En el año 1999, luego de diferentes ensayos, por la necesidad que tenía un grupo de jóvenes de Cabimas, Estado Zulia, nace una agrupación de la música tropical bailable de órgano, con voces respetadas como Benek Marmol, Junior Nieves, Joel Ochoa y este servidor Alfredo Reyes. Y nace precisamente una agrupación que ha dado vuelta por toda Venezuela, y lleva por nombre a Alfredo Rojas y su caribe show. Disfruten de este mic desde casa. ¡Cántame mi marmol! ¡Claro hermanito! ¡A esa vamos! No te puedo olvidar, por más que quieras, no te puedo olvidar, ya estoy perdido. Y aunque pude saber que solo eras, para el amo lo que tú siempre has sido, yo te quise sacar de tus pecados, yo te quise llevar por buen camino, y a darme cuenta, vivo equivocado. Cargando voy, la cruz de mi destino, hoy me engañaste, te robaste mi felicidad, te ensañaste de mi vida con poca piedad, y tú crees que en la vida los caprillos no se pagan y habrán otros que se cobren tu maldad. No sé qué harías si tú de mí te marcharas, no sé qué harías, pero mi vida se acaba. Llegaría todo por ti, si me dijeras, llévame lejos de aquí, y así volar, sin nadie más, para tenerte, cuidarte y amarte, y el cielo compartir. Y nunca más, dejarnos solos, y amarnos para siempre. Por una mirada, por unas caricias, con el maciel no roce de tu piel, por una sonrisa, por una palabra, que el destino me conduce a ser infiel. Tentación y pecados, se apodera de mi alma y de mi ser. Tentación, al encontrar en sus besos, el amor que llevas dentro, cautivado por tu encanto de mujer. Y pecados, cuando damos liestas, suelta el sentimiento, al unirse sin medida a nuestros cuerpos, despertando una mañana de placer. Y con ustedes, Alfredo Rojas. Resultaste igual, que las del pasado, siempre una traición, siempre un desengaño, tenía mis sospechas y sin resultado, más lo que vi hoy, me lo ha confirmado. Es difícil hallar, en la vida un amor, sin mentiras, sin pasado, ese no es el problema, pues se vuelve a querer, se vuelve a confiar, y al final, el mismo resultado es... Enrique Rodríguez. Y aquí está, después de veinte años, La combinación perfecta del dos mil, y en el swing, Junior Christen, y ponte a bailar. Es difícil hallar, en la vida un amor, sin mentiras, sin pasado, ese no es el problema, Pues se vuelve a querer, y se vuelve a confiar, y al final, el mismo resultado es...